muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy enubis bueno esta semana vamos a hacer un repaso de las noticias semanales muy 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 cortito porque hay muy poca novedad ya sabéis que está la 3.7 en ptu ya está libre para todos para que la juguemos han incluido un montón de cosas muy interesantes básicamente lo que hemos estado hablando estos últimos días nada que os pille de sorpresa como opinión personal la veo que es bastante estable yo no sé si vosotros estáis teniendo problemas si lo estáis comentando si creéis que no o como lo veis pero yo la veo bastante estable la veo más fluida veo mejoras en la jugabilidad en general más que en añadir nuevas cosas lo cual está bien porque el juego le hace falta esa estabilidad y ese nivel de calidad quitando eso bueno la 37.1 está en el ptu básicamente están perfilando errores y cositas no hay nada así nuevo que incluir y bueno quitando eso bueno pues noticias semanales de qué vamos a hablar hoy pues vamos a hablar de esta imagen que aparece en el sneak peek de esta semana básicamente bueno pues es un es una armadura pesada de un support un support que puede ser un médico o quizás seguro por lo que parece que por lo que parece no en la imagen que pone biohazard que no es peligro biológico y por esto pues es un médico un médico de combate por así decirlo con una armadura totalmente pesada preparada pues bueno pues para ayudar a sus compis en momentos delicados la verdad de un diseño bueno está muy bien la verdad es que está está interesante no voy a decir mucho más porque bueno hay quien se ha quejado porque dice que el tema de las faltas no como que demasiada ambientación o demasiada inspiración asiática no japonesa pero bueno eso opiniones ya sabéis como los culos todos tenemos uno así que esa frase no es mía es de la voz de urus pero ya sabéis bueno muy bien cositas que más vamos a seguir viendo qué más hay por aquí así se me hay actualmente dos contest dos competiciones a la vez puestas la primera de ellas es como podéis ver aquí decorar una una pedazo de calabaza el más puro estilo de halloween esto bueno pues yo creo que está más ambientado más dirigido al público estadounidense ya que aquí yo no recuerdo haber visto una de estas calabazas grandes naranjas clásicas no de estadounidense para poder hacer con ella a lo mejor ahí pero yo no recuerdo haberla visto en cualquier caso la idea es que hagáis una calabaza con algo ambientado en esta citizen la subáis y bueno si si estáis entre los tres primeros tenéis la opción de llevaros una valkyrie o una ambient terrapin si quedáis segundos o una origin 315 si quedáis terceros aquí hay algunas fotos ya bueno no hay ninguna foto si está esta y bueno supongo que ahora se tendrán que subir en las reglas están por aquí bueno con hasta si la quieres muy bien bueno yo no le voy a dar no no voy a tampoco decir mucho porque doy por hecho que esto tampoco va a ser muy muy usado por la comunidad española a lo mejor me equivoco bueno española hispana en general si quizás desde sudamérica tendréis más acceso a este tipo de calabazas que aquí ya os digo que bueno a lo mejor me equivoco que más otra otra competición esta sí es un poco más más factible es una competición para hacer fotos de horror de miedo terror dentro de las cuevas en primer premio igual que el otro valkyrie el segundo premio terrapin tercer premio 8 315 315 de origin aquí si hay algunas fotos ya podéis echar un vistazo a esas fotos que ha hecho a la gente bueno tenéis aquí variedad podéis probar todo lo que queráis apuesto vaya además con el último flair que tenemos está este mes para los suscriptores de regalo seguro que hay alguna imagen o dos o tres por ahí porque bueno invita a ello a ver si encuentro por casualidad porque creo que no lo ha dejado preparado a ver si encuentro con una imagen con con estos cascos y ya de paso pues lo comento efectivamente ni más ni menos veis estos son los cascos que nos han dado a los suscriptores como regalo ya sabéis este es el del centurión bueno como podéis ver está inspirado en una especie de parásito que controla el cuerpo no el origen lo que es la persona ya está cada vez o lo único que queda es el parásito ese es el casco que te dan en eso si eres centurión no sé si pagas la suscripción más cara o te lo compras aparte y después está el mismo casco solo que con la cara un poco más deformada pero todavía todavía humano que es el casco original si lo veo no está bueno qué más tenemos por aquí las cambios que han habido en el roadmap en esta última semana la semana pasada no hubo prácticamente cambios y esta semana también es decir ellos mismos hacen su propio resumen y dicen cambios notables al 18 de octubre no hay cambios notables esta semana punto directamente dice seguido al lanzamiento de la 3.7 el equipo se está centrando ahora mismo la 3.8 y se está asegurando que ese parche se lance de la manera más suave posible la 371 está en el pt bla 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 es decir no dicen nada interesante lo que esto todavía vamos a ver qué es lo que es lo que hay normalmente ya sabéis que cuando es la primera vez que entras se marca con un puntito donde ha habido algún que otro cambio como podéis ver bueno en la 3.7 y de aquí cerrando lo que no es a 3.7 bien está terminada ya está publicada así que aquí no hay mucho más que ver aquí veo que han terminado ya la vanguard la harbinger que si les queda les quedaba algo bueno está terminada así que la 3.7 cerradita y nos vamos a centrar en la 3.8 que es donde ya va a empezar el trabajo y bueno vamos a ver qué es lo que es lo que hay es el último parche del año ya se está acabando se está acabando el año cómo pasa el tiempo se está acabando el año ya bueno vamos a echar un vistazo personajes colección de microtech ropas y cosas variadas bueno en 6 de 7 algo que está en desarrollo se va a terminar no tiene mucho chiche localizaciones importante el planeta de microtech 4 de 12 microtech como dificultad o sea qué dificultad puede plantear un planeta a estas alturas para que no lo creen de manera instantánea o como las lunas que las hacen instantáneamente prácticamente bueno microtech tiene nuevos biomas microtech tiene ya sabéis que son esos bosques helados tienen otras zonas congeladas fiordos tienen cosas bueno que al fin y al cabo todas esas cosas pues hay que crear las nuevas para tener esa base de datos de cosas no que usar en el resto de los planetas bueno seguimos new babach en 223 de 386 pues algo titánico sabe que en iba bacha es grande que tiene bastantes zonas bueno siguen trabajando en ello siguen avanzando aquí no hay mucha historia el interior de las rest stop también están avanzando y después que más las lunas están paradas creo desde hace algún tiempo ciope caliope clio y uterpe que son las lunas de a eso microtech me quedaba ahí pillado de microtech además si lo pone aquí así estamos ya bueno pues la luna de las lunas que la al crearlas inicialmente prácticamente están desde como las quedaron y supongo que esos esas tareas que les falta por completar son básicamente los detalles algunos detalles de cada una de esa personalidad que se le da a cada una de las lunas para que no sean simple copy paste no unas de otras bueno estará estamos por inteligencia artificial mejoras en los vendedores está programado bueno tipos de con de armas fps programado aquí tenemos el path finding versión 2 de las naves en lo que es 3d bueno estamos hablando de que las naves se encuentren en su camino mientras vuelan dentro de un 3d y que elijan correctamente qué camino seguir y no chocarse con las cosas etcétera vale está en desarrollo 25 de 27 esto ha pegado un avance muy importante con respecto a cómo estaba así que bueno ya también fue atrasado esta es una característica que estaba anteriormente en otras en otros parches pero ha sido atrasada para supongo que para dedicarle el tiempo que se merece está a punto de estar terminado aquí tenemos esta de las terretas defensivas que más ace pilot es un piloto habilidoso por así decirlo con inteligencia artificial de piloto piloto pro vale pues está programado es lo acaban de meter lo han metido aquí bueno perfecto sin problema el camarero no ni una palabra más del camarero aquí tenemos en cuanto al fps la el uso de la cobertura está así avanzando 4 de 8 va por la mitad perfecto gameplay el rea hecho de las áreas restringidas que como sabéis bueno 20 de 29 sigue avanzando el sigue avanzando parece va a ser cada vez que diga sigue avanzando un chupito ya sabéis que cuando se crearon originalmente en cuanto tocabas esa área prohibida explotabas era terriblemente incómodo en el segundo reward que se hizo en las segundas áreas prohibidas lo que hacían era como rebotar te metías y te sacaba y bueno pues se ve que de algún modo lo que quieren es meter una especie de piloto automático para que cuando tú entres en una zona restringida te redirija automáticamente a de una manera segura sin tener que morir explotar o que te reboten entonces ahí está paneles de anuncios dentro de las naves y de otras cosas bueno programado mejoras las animaciones de la muerte combate fps el combate fps en cuerpo a cuerpo que dice aquí que está programado dicen las malas lenguas dicen los pajaritos que para la city dicen con va a estar preparado que está bastante más avanzado que lo que dice aquí que dice que está programado y ya está quizás sea una de esas sorpresas nos quieren ahí sorprender a última hora bueno pues aquí está y después mejoras en la experiencia de la cabina de las naves 4 de 5 bueno no sé exactamente bueno si nuevos efectos visuales nuevos efectos de audio en general bueno pues mejora en la experiencia de la cabina que sabéis que christopher le da mucha importancia naves y vehículos bueno la xperia prowler que hay una gran cantidad de gente bastante contenta con que salga esta nave es una vez que a mí visualmente o sea estéticamente me gusta muchísimo la raza de bar y me levanta mucho interés me parece una me parece muy curiosa por otra parte soy de los que piensa que las naves de descenso en el juego al menos ahora mismo tal y como está el universo de star citizen el universo persistente no tiene mucha utilidad básicamente es una nave bonita para mí ahora mismo aquí llega la reina del parche indiscutible la ambilcarra estamos todo el mundo en locos porque salga porque salga yo yo al menos estoy loco por ser que salga aunque sinceramente también tengo aquí una mercury esperando que salga y casi que preferiría que saliera la mercury antes porque es una nave que voy a usar más a menudo la carrac va a salir y la voy a usar pero evidentemente tal y como está ahora mismo el universo persistente tener la la nave de exploración en un sitio donde no hay nada que explorar bueno pues tampoco es muy útil pero ahí está mucha gente yo incluido esperando que salga sigue avanzando me parece perfecto y la cutlass red que ya sabéis que es la versión ambulancia de la cutlass así que bueno pues ahí está yo no creo que tarde mucho en hacerla está programada pero no creo que tarde mucho porque básicamente es el mismo chasis y le añaden cuatro cosas una camilla dentro algo de material etcétera no creo no creo que haya mucho problema y que tarde mucho en hacer por último dos armas bering p6 lr balística sniper rifle otro riz francotirador siempre están bien los riz francotiradores y el lanzamisiles que ya llevan bastante tiempo enseñando fotos enseñando cosas de lanzamisiles y la verdad que bueno no sé a qué esperan ahí está programando sería interesante la verdad tiene que ser interesante el gameplay y habrá que ver el daño que es capaz de hacer un lanzamisiles a una nave aunque sea una nave pequeña con un arma de tan de con un escudo tamaño 1 no estaría interesante ver cómo lo hace bueno pues en definitiva vemos que la 3.8 que es el parche que va a entrar ahora no hay grandes avances se está avanzando en cositas pero no hay grandes avances y la respuesta bueno pues evidentemente es que están trabajando fuerte en la citizen con muy probablemente habrá sorpresas que ya sabemos que las hay pero sorpresas con respecto al propio parche merferia en cuanto a escuadrón 42 bueno pues básicamente nos vamos a centrar también en dentro de las características titi aquí han hecho alguna mejora a ver si están en la javelin sigue avanzando y la idris sigue avanzando un poquito bueno esto es para la historia en cuanto a escuadrón 42 también están ligeramente parados o se ve yo he observado como que estos dos estas dos últimas semanas han ido más lento pero yo lo achaco a lo mismo están desviando recursos para la citi 5 en cuanto pasa la citi 5 empieza el nuevo año todo volverá a su curso y todo volverá a la velocidad estándar que no es muy rápida pero por lo menos es una velocidad estándar así que bueno que más mejoras han hecho bueno pues aquí vamos a irnos directamente a los cambios bueno este se comparte con universo persistente que es el uso de la cobertura por parte de los npcs en fps en primera persona combate de primera persona después algo que se llama realistic firing o sea disparos realistas mejorando el comportamiento de combate del fps y cómo escoger correctamente las armas y las tácticas a usar perfecto muy bien me parece de lujo aquí tenemos también los tipos de armas en los que están trabajando también muy bien me parece perfecto todo lo que sea añadir inteligencia artificial y añadir un reto real me parece siempre de lujo aquí esto lo comparte también con universo persistente que es ese esa búsqueda de caminos dentro de del espacio 3d y en general esto me gusta me gusta porque significa que el escuadrón 42 está funcionando está avanzando de manera interna y se va a conseguir un juego en condiciones el otro día lo comentaba con marcel estamos tenemos muchas ganas que ahora mismo tengo más ganas de que salga escuadrón 42 y otra cosa porque una vez que salga escuadrón 42 ya va a haber algo va a ver un juego va a estar ya estar si dicen ya no va a ser solo un alfa un sueño una locura de un montón de gente que ha puesto pasta no ya va a tener un cuerpo real y todo esto indica que avanza correctamente no con inteligencia artificial te puede arruinar un juego así que que se centre en esto es algo importante después en gameplay vamos a ir directamente a los cambios combate cuerpo a cuerpo ya os he comentado que eso está ahí avanzando el sistema del estatus o de cómo está el jugador versión 1 a mí esto me da la sensación de que puede ir directamente relacionado ya sabéis con el tema de higiene comida bebida etcétera lo cual le da ese toque a estar dicen que lo hace espectacular yo creo que en su justa medida porque el juego no debe de ser un juego de supervivencia pero sí tiene que tener ese ese toque no interesante la verdad que me llama la atención y por último en cortec que vamos a ver qué cambios han habido aquí han metido y programado el sistema de daño físico bueno un simulador de colisiones a de soft body colision simulatoron rígido vale es me explicaron otro día lo que es un cuerpo blando o sea cualquier cosa que dentro del juego tiene tiene cierta bueno como su propio nombre indica cuerpo suave no sé es como algo blando no y el simulador de colisiones con objetos rígidos puede ser muy interesante no yo creo que algo de esto ya hemos visto antes en en la citicón del año pasado nos enseñaron alguna que otra cosa pero bueno está programado para aquí después también esto es efectivamente también se enseñó en la citicón del año pasado la simulación de telas claro una cosa es en la tecnología que nos enseñaron es decir de manera aislada nos dijeron esta es la tecnología que queremos aplicar en esto estamos trabajando y otra cosa es aplicarla al juego por otra parte también ya sabéis que esto es una cuestión de prioridades aunque tengan la tecnología medio preparada si interesa sacar la nave de turno porque hay que sacarla pues se centran a lo mejor coge una parte de ese equipo y lo pone la nave y esa tecnología se deja para más tarde porque bueno pues directamente hay que hacer otras cosas no entonces ya sabéis que bueno eso está programado que más cargar y guardar algo muy sencillo cargar y guardar la partida está muy bien que aquí también han hecho mejoras en el sistema de interacción con los con los jugadores o sea con el jugador y bueno por el principio no vamos a darle más vueltas a squadron 42 que bueno yo tengo ganas de que salga sinceramente tengo ganas de jugar a star citizen y de ver el lore y de disfrutar de su historia etcétera la verdad tengo ganas ya está no voy a decirlo más vale siguiente no hay siguiente hemos terminado pues ya está chicos pues ya sabéis habéis visto que esta es una semana un poco si light no está como recién salido el parche no hay mucho de lo que hablar tengo programado tengo preparado mejor dicho el vídeo de la de naves express de la banu defender que también me lo grabó marshall me hizo el favor y muy interesante la nave me ha gustado más de lo que creía que me iba a gustar ya ya la veremos y está con esto me despido chicos espero que bueno pues os haya venido bien el vídeo os haya gustado ya sabéis ha sido así me dejáis un comentario me decís lo que queráis ya os contestaré yo o no o a marshall o quien sea no quien sea no más ya lo yo ya está ya está si os ha gustado like comentario suscribiros si no estáis suscrito para estar informados de las últimas noticias de star citizen y esperemos que añadan ya dentro de muy poquito estos insights de star citizen para ver qué información nueva nos llega chicos nos vemos en el universo chao y